muy bien estaba en mudo esta cosa pero ahora regresemos con la narración de singles singles donde tenemos este juego entre pine y senkai ya viejos rivales que se han enfrentado ya en muchas ocasiones en torneos de lsa y vemos este mutuo cada vez con nuevos jutsus especiales y bueno que tenemos aquí tenemos al viejo amigo de pine cloud de smash 4 ha regresado para volver a extender su reinado como en los viejos tiempos ya de por el momento ya tiene limit está condicionando a senkai en la orilla senkai responde con ese backer sin embargo pine aprieta y con ese graph condicionando la llegada de mutuo y viene el crosslash no era suficiente el daño para que se fuera shadow will para despejar un poco el escenario y justo a tiempo desaparece mutuo para evitar el dash attack de pine llega el juego neutral una vez más hay una ligera ventaja de 30% de parte de pine y senkai trata de acrecentarla poco a poco con esos disjointes de cola como los vemos ahora uy casi pasa ese neutral cuidado ahí con el juggling responde muy inteligente una respuesta muy cercana sin despegarse mucho y termina el primer stock de senkai con un backer bien el juggling unos cuantos offers uy llegó la pizzer llegó el pizzero y estuvo a nada de tomar el stock de pine venía el disabled cuidado ahí pine tiene rage uff estuvo a nada de terminar con el segundo stock de senkai está el bailoteo de los backers a ver cuál conecta primero el forward air de mutuo back row condición con shadow ball y viene muy bien aterrizado el forward air de mutuo y ese es un pequeño solo para mantener a mutuo a distancia y poder desempeñar el kit con un backer o un golpe muy seguro de parte de cloud ahí cloud cae en el neutral air de mutuo un poco del jab uy cuidado ahí parecía que el que no lo dejaban regresar adecuadamente al escenario mutuo con sus golpes a distancia se lanzó inmediatamente después de que conectaba el downtill el colazo que levanta el down air de pine respondiendo de que aquí solo yo creo yo ya lo veremos estamos estamos a la espera de una sorpresa que nos pueda dar senkai 144% ya de daño y viene el trade ahí con la shadow ball pine alcanza a sacar primero el backer terminando el segundo stock de mutuo y el costlash para hacer asegurar daño ya 49% lo levanta da un tiro a fuego a él hermoso de ver cuidado ahí excelente cobertura movistad y viene el suicidio se lo lleva pine estaba esperando esa oportunidad ya que no tenía oportunidad ya no podía regresar al escenario último recurso tal vez puede llevarse senkai en este caso lo logró y bueno por aquí el público dice que es un robo pero bueno senkai también entendía los riesgos al salir a limpear a pine ahora veamos si se quedan con los mismos personajes vamos a calos calos un escenario enorme y tenemos a claus de parte de pene mutuo también estamos listos para la destrucción excelente 3 2 1 y que comience batalla pokemon bueno claus no lo es pero vaya que suelta tan casos común perdónenme lo estaba viendo solo en mi pantalla personal ahora ya lo estamos compartiendo con todos viene el nerd venía el crosslash y de parte de él lo voltea para más placer excelente down tilt a forward air conversión de mutuo el fast fall de pine tenía bufereado probablemente algún movimiento y desgraciadamente peor el primer stock sin embargo no sea por vencido queriendo leer la reacción de senkai con ese forward smash y uy ya venía el down air el forward air para hacer un spike contundente no lo logra mutuo tratando de mantener la distancia y abrir y quitar un poco el momentum que en ese momento tiene pine pine quiere mantenerlo hasta quitar el stock de senkai ahí viene la espera y aterrizando un banger casi al ras del piso quita el primer stock de senkai esto está 0-0 una vez más pareciera como si fuera un smash de los viejos tiempos de smash 4 dos stops parecía joglin ahí se anima con los jabs hacia adelante y muy bien la cola de mutuo ahí espaciando pine ya tiene el limit mutuo quería echar los jabs después de la recuperación de pine excelente parecía para más ahora si lo es down tilt y el colazo no alcanza a pegarle pine saca primero ese ese upper excelente dash attack dash attack un poco chavobo juego neutral están esperando el momento para entrar y pine aprovechando que senkai está arriba de él el juggling con los uppers de cloud ahí parecía que metía uno nuevamente ahí los dos fallando sus entradas y ese mix up pine alcanza a castigarlo con esa barrida dale por y pine lo alcanza con ese dash attack senkai cargando un poco la shadow ball para meter la presión pine ya tiene el limit probablemente lo va a usar lo antes posible o no parece que se está animando a conseguir más daño senkai uy ya estuvo a nada pine de sobrevivir con ese DI de dioses que lo caracteriza viene shadow ball para barrer el terreno otra shadow ball excelente solo daño al escudo pine aguantando ese dash attack después a crossdash ex viene el nerf la volteada otro nerf upper otro upper parecía el downer de pine no lo hace prueba con otras alternativas desde atrás del escenario senkai arriba de la plataforma levantando a cloud cloud toma ventaja y se va a aventar por todo no a uno la condición excelente senkai aguantando soportando ese ese crossdash uy el follow hermoso el downer que es solo solo interceptado por la plataforma de kalos senkai se queda quieto recibiendo ese tilt de pine teleport uy y hace lo inesperado y le funciona venía ahí el trade forwarder contra backer de cloud muy bien saben que no pueden fallar el siguiente hit el siguiente hit te sigue todo pine spameando el backer hasta lograr su cometido y uy ese forwarder de mito se escurre a través de la recuperación de pine hermoso como se escurre este pokemon y nos castilla de manera ejemplar esto ya está parejo uno a uno tal vez aparece palutena para asegurar o tal vez quiera probar una vez más con cloud y aquí lo vemos viene el tercer juego por todas las monedas a parecer y regresamos a calos vienen las entradas más agresivas de pine en el juego neutral senkai protegiéndose adecuadamente viene ya una entrada de 17% de parte de pine a senkai ui shadow ball 31% valió la pena la espera sin embargo cloud ya lo empareja con ese pequeño tilt y este crosslash el trade ahí la condición ahí con la shadow ball aguantando el downer ya lo tiene en el aire uff parecía que era un spike pero no uy venía parece que el momento de una hora es de senkai interrumpido levemente por ese crosslash de pine y pine parece que ya está listo para acabar con este stop con dos con dos hits en pareja en porcentaje a senkai parece que pine se animaba a hacer el downer la condición ahí ui bien condicionado Mewtwo es impactado por ese forward tier si viene la pizza muy bien tenemos otro comentarista listo para la acción y a continuación que siga la acción de un ogr Això oh oh i oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!